FOTOGRAFÍA Y VIDEO pero estoy infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por acompañarme y convivir en este día tan especial para mí y para mi nieto Iker Rómulo que hoy ha recibido el sacramento del bautizo en especial agradezco a mis hijos Abraham, Horacio y Juan Carlos, a mi esposa Inés porque gracias a ellos se realizó esta gran fiesta me siento tan alegado por todo el amor, cariño y comprensión que he recibido por parte de ellos nunca paremos de festejar por la vida que es hermosa y nos regala muchas alegrías de igual manera agradezco a todos y a cada una de esas personas que nos apoyaron poniendo su granito de arena para llevar a cabo este evento tan significativo para mí y a mi familia por estar conmigo en este día tan especial invito a todos a disfrutar de este ambiente sanamente disfruten de esta fiesta y sean bienvenidos a la casa de la familia Rómulo Hilario muchísimas gracias disfruten la fiesta ¡Bientono! bruno amigos míos no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amar otro dolor Ellos han logrado recorrer nuestra República Mexicana Y parte de los Estados Unidos Confundiéndose en Artistas de Talla Internacional ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, por mi amor, me gustó, yo lo pude ¡Es otro amor! Que te quiera más que yo A partir de este momento Esta música llega Al mismísimo centro de tu ser Donde resistas Es tuya Es música irresistible En el amor de las noches Querirte amor Traigo penas en el alma Que no es más peligroso Ahora, gracias a tu apoyo Y porque tú lo teniste Llegarás a ti Para hacer un peligro Y pasar un momento inolvidable Por eso, se los vamos a presentar Gentiles amigos Podríamos crear mucha expectación Y decir que son los mejores Inigualables Inconfundibles Pero para qué tanta palatería Simple y sencillamente les mencionamos Que sobre el escenario Queda con ustedes El Internacional Grupo Llegarás a mí Ay, Dios mío, la mano imparecible es la caucha y el botío de mi alma el dolor Que la mujer ingrata en ello no va en tanto, la odio, respaldo y maldito su amor Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos y la gorra de tristezas no puedo remediar Quisiera envenenarle y darle la insistencia porque estaba en la iglesia que le iba yo a rodar La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese favor La causa de este inicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le iba yo a rodar Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarles y darle la insistencia porque esta vez la iglesia que le iba yo a rodar La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese favor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese favor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese amor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese amor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese amor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese amor La pobre de mi madre se cansa al decir que ya no me vino, que le hable ese amor Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy mexicana, llevo a mis padres, cuando les hablen yo me amaré. Soy mar del río, porque me ha ido, porque por un hombre me llamó. Soy mar del río, porque me ha ido, porque me ha ido. Soy mar del río. Fui bostillosos por cinco veces Por cada vez en la vez Pero una tarde vendí a buscarla Para que gracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que la enterraron allá en el cuadro Que viene el dedo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue el dolor del río de la asunción Hice un recuerdo que desde el partido Me tiene herido en el corazón Fue el dolor del río de la asunción Fue el dolor de la asunción ¡Fue el dolor de la asunción! Parte dinero toda la noche De guía de amas, amor Yo con mi dinero De guía de amas, amor Yo con mi dinero De guía de amas, amor Yo con mi dinero Yo con mi dinero Si nadie me trae El gusto Del amor Que quiero De guía de amas 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 Música Música No importa quién nazca en mí, borracho y siempre yo Música Música Calmo mis penas, mi amor Solo andando en la parraga se me alegra el corazón Música Claro que sí, para los 15 años de don Armando, claro que sí Vamos a tocarles las tradicionales mañanitas Pero que se oiga fuerte el aplauso de todos ustedes Bienvenidos Ya se cansaron Y dice Música Música Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música Música Y en la pena del bautismo Cantaron los ruiseñores Música 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 Arriba los borrachos Música Música ¡Gracias! Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adoré hasta la muerte y peleando Que te toque buena suerte Y no encuentres un borracho morio Que borracho ¡Gracias! 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 Únicamente al cielo por vez se encuentra Dios Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin prevencia veinte años de visión Y aquí estoy un prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo por vez se encuentra Dios ¿Ya se cansaron? Bueno, seguimos con todos ustedes Y esa bulla no se escucha, ánimo Creo que sí que también queremos agradecerle a los organizadores de este evento Que gracias a ellos no podríamos estar aquí También para cada uno de todos los que forman parte de este staff Y también para todos ustedes que vinieron a bailar y a gozar este bonito evento Y para que se ponga a bailar el cumpleaños que se da por ahí, ahí, por ahí, anda Y vamos con esto que dice, sí, viejitas pero bonitas ¡Vamos! 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 El amor y el dinero El orgullo se vuelve a ganar Porque no había venido Hermosísima plena No había venido Ni bien Por eso me confiaba Ahí tenés que En el árbol De la hermosura Ahí tenés que En el árbol De la esperanza Porque no había venido Hermosísima plena No había venido Ni bien Por eso me confiaba Por eso me confiaba Ahí tenés que En el árbol de la hermosura 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 En la calle vive la que a mí me abandonó No, no Su mamá tuvo la culpa Pues se llena la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó No, no Su mamá tuvo la culpa No, no, no Pues se llena la desanimó En el árbol de la hermosura 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 Otro día por la mañana De un sentimiento Que me aguanta A ver, vamos a invitar a todos a cantar ¿Cómo dice que dice? Chinchín en el que no canta y dice Si agachaba y sonreía Vendrán yo no le ruego Ese tiempo ya se ha No le ruego Por los años de 1978 Yo tengo acero de ti Y es por su amor tan profundo Te enamorarás de mí Sueño más bello del mundo Ay, cabreras, chelicumba Y puridad, lo bonito, señores La tierra de la barbacoia Muchas señores Yo espero con pasión Hallar tu corazón Hallar tu corazón es la ilusión Que besos me daré Siempre recordaré Por la ilusión de mi vida No me olvides nunca No me olvides nunca No me olvides nunca Quédate contigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Ahora les toca cantar Ahora les toca cantar A todos ustedes A ver qué tal Todos se la saben No me digan que no Y dice Yo tengo celo Y es por su amor tan profundo Y es por su amor tan profundo El sueño más bello del mundo No me olvides nunca Oye, 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 oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay una triste desolación Tengo de amigas una forma, una cama, cuatro paredes de habitación Quiero marcharme mucho más lejos De las entrañas del mar se haría Pa' terminar este sufrimiento Donde yo nunca pueda alcanzar Pero Diosito que todo lo mira Mi vida quiero y amor sexual Mi vida quiero y amor sexual Yo para Hidalgo voy a regresar 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 Quiero marcharme mucho más lejos En las entrañas del mar se haría Pa' terminar este sufrimiento Donde yo nunca pueda alcanzar Pero Diosito que todo lo mira Mi vida quiero y amor sexual Yo para Hidalgo voy a regresar Diosito santo te pido ayuda Para mi pueblo yo regresar Música Yo creo que sí que me dijeron Mandarle fuertes saludos para el amigo Sonorita de Hermosillo y también para Santiago de Anaya que se encuentran por aquí Saludos para todos ellos y a cada uno que está en el público ¡Ya se cansaron! Nosotros tampoco Y vamos con otro bonito tema Vijitas pero bonitas que usted ya conoce Y esto que dice, ¡ah, sí! ¡A dónde te hallas mujer, a dónde te hallas! ¿Por qué me alejas si te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas mujer, a dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿Por qué me fuiste como yo más que adoraba? ¿Por qué me alejas de mi vida? 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 Por favor, si alguien encontró un celular OPPO con funda transparente con un dólar en forma de corazón Devolverlo y darle recompensa Aquí en el escenario, por favor Si lo encuentran en el celular OPPO Aquí en el escenario se dará una recompensa, por favor Claro que sí, vamos a recordar un bonito tema que estuviera escuchando ahí Algunos ceñitos, pocos ceñitos ahí por Banda Max Algo que grabaron los Barón de Apodaca Y después la migra, un servidor para todos ustedes Y esto que dice, ¡ah sí! ¡Chinchina el que no grita señores! Cuando nadie te quiera Cuando todo te olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como tú das con el alma en piedra al sol A buscar en tus brazos un poquito de fe Cuando yo me doy orgullo no te quede ninguna Y a la luz de tus ojos se comience a bajar Y a la luz de tus ojos se comience a bajar Y a la luz de tus ojos se comience a bajar Y sabrás que mis besos los que tanto desprecian Para hacerte llorar ¡Ah! Cuando nadie te quiera Cuando todos te olvides Y un destino implacable quedará en tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste creer Con los brazos abiertos de un amor inmortal Y aunque quieras que no te sepan que no sé que me sobré Y a través de mi madre me traje a morar Y una vez que conozcas mis tristezas y amores Y aunque tú no quisieras Y aunque nadie quisiera Ahora les toca cantar a todos ustedes Vamos a invitar a todos a cantar el final ¿Cómo dice el final? Me tendrás que adorar ¡Chin chino que no cante! Porque Hidalgo no se raja Vamos a cantar a Juan de Tres Me tendrás que adorar Quiero escucharlos a todos que digan ¡Una, dos, tres! ¡Chin chino que no se raja! A ver, nomás dijeron aquí como unos quince Faltan los de atrás y los demás atrás A ver, ahora sí todos parejitos ¿Cómo cante el estado de Hidalgo, señores? ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Bueno, parece tianguis, pero sí se escuchó bien Y dice Me tendrás Me tendrás ¡Guiadurar Algo de don Antonio Aguilar, señores Y para toda la raza de Hidalgo Para toda la gente de Oaxaca, bienvenidos por aquí Guerrero, claro que sí Para toda la gente de Guerrero también Claro que sí Dios Como creído me equivoqué Triste es mi vida Por qué herida es si algún Yo lo sé Y todavía tu valor es hora Hasta donde tú vienes Si me matan en tus brazos Que me matan en tus brazos Algo de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hijo Que me matan en tus brazos Y todavía tu amor te sobrará Hasta donde tú vienes Si me matan en tus brazos Le matan en tus brazos Al amor de amor me gustó y yo lo jugué Como el amor de ti a mi vida la hipotecí Y en toda vida el valor me sobró Hasta donde tu vida poste Si me falta un abalazo que me mate Y en toda vida voy a creer A la orilla llorar la niña Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acerca a mi Caballero, caballero Que anda haciendo por ahí Ando en busca de mi esposa Que dejó antes de morir Fue su esposa Y a esta moneda Es a mi Hoy yo lo vi Cuatro candeleros negros La alumbraron a ella y ahí Y a esta moneda Y a esta moneda Esposo querido Esposo querido La salud no andes así Y a esta moneda Y a esta moneda Y a esta moneda Y a esta moneda A divertir Nómbrales cuándoles sabes Pa' que se abuelen de mí Se secó el calor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Aunque sí, seguimos con todos ustedes Creo que sí, queremos invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales En Facebook nos pueden encontrar como El Internacional Grupo La Migra La Migra Oficial y La Migra del Manix También como en Instagram, TikTok y Facebook Muy buenas noches, señores Gracias por estar un día más Con mi hermano, de verdad es una satisfacción A todos aquellos que nos acompañan De verdad, mi hermano Armando Romulo que llegas, que ahorita en este día de verdad Es una satisfacción que no todo llega en esa edad Solamente con mucho trabajo Con muchos errores Con mucho todo lo que quieran Pero de verdad, es una eliminación Para mí como hermano Dirijo estas palabras Que de verdad De precio hermano 50 años no es fácil Hay un camino que recorrer Y de verdad A todos tus amigos Mis amigos y todo lo demás Y esta agrupación hermosa Que todo, de verdad Gracias Que vinieron a compartir De verdad La Migra Es uno de los grupos Que de verdad Tiene una gran música Música que de verdad Nos hace entender En nuestro fondo del corazón De verdad Muchas felicidades Diviértanse muy bien Echen las ganas lo posible Que de verdad Hermano Es un palabra mío Sincero Sin mucho Preámbulo Felicidades hermano Gracias Hermanos de la migra Aplausos 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 Lo que si vamos a recordar Este bonito tema Que le gustaba mucho Al fundador Del manejo Miguel Ramírez El manejo Vamos a recordarlo Con esta canción Que le llega Le llegaba más profundo Al corazón Y esto que dice Así 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 Aplausos Más sin tomar Y más tomar Es en mi vida Cuántito vicio Que no lo puedo dejar De día y de noche Me la paso en las cantinas Por esa ingranda No lo puedo olvidar Estoy borracho Y quiero más Ese me sirva Hoy más que nunca Quiero ganarme en el licor El vicio El vicio Mató Mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido yo Maldito vicio Maldito vicio Me está matando Igual que ella Igual que ella Me está llevando A la bendición A la bendición Estoy borracho Y que tanto se necesita Se lleva Hoy más que nunca Quiero un lugar benérico El vicio El vicio El vicio Para toda mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido yo Maldito vicio Maldito vicio Maldito vicio Maldito vicio Maldito vicio Me está matando Igual que ella Igual que ella Me está llevando A la bendición Maldito vicio Estoy borracho Y que lo más Es que se necesita Hoy más que nunca Quiero un lugar benérico El vicio El vicio Mató Mi vida Y todos por esa indigna que tanto he querido yo Y todos por esa indigna que tanto he querido yo Vamos a bailar Yo me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que esto me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario tú me andas estorbando Te recargo a las mujeres la reparas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza de esto de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Y por las noches te vas a vacilar Te equivocaste pues yo y hacia lo mismo Camino chueco yo te puedo enseñar Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que me dejo aburrida Al contrario tú y hacia lo mismo Al contrario tú me andas estorbando Que siempre me engañabas Y por las noches te vas a vacilar Te equivocaste pues yo y hacia lo mismo Camino chueco yo te puedo enseñar Ahora si quiero pedir un fuerte aplauso para el compañero Cuando se encuentran Un fuerte aplauso para él También festejando los pisos de Iker Que se encuentran por aquí Ya se cansaron Y esa cuya no se oye amigo Juntos con esto que dice así para todos los borrachos A ver seguidnos donde se escuche Hidalgo Música Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Sobra tristeza, mi sol, mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a entrar Te voy a entrar Tragón, diamante, licor Tragón, diamante, licor Que no me hacen olvidar Y me siento un poco cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Ay! ¡Dale, compa! ¡Dale, compa! Te fuiste Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a entrar Te voy a entrar Que no me hacen olvidar Y me siento un poco cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Dios aplauso! ¡No se oye! ¡No se oye! Esta canción me dedicada con todo el respeto que ustedes se merecen Especialmente para todos los que están celebrando un amor Especialmente dedicada para todos los borrachos ¡Y vamos a irse a Lucitas, señores! ¡Gracias! 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 ¡Y ya se cansaron! ¡Vamos a bailar! 1 2 2 2 3 Yo no puedo comprar mis sabores Y aunque fuera un hombre rico No gastaría en comprarte las flores Tú te vendes, yo lo compro Un cariño comprar bueno es bueno Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en acero Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te voy a correr Porque fuiste mala paga Nunca más pensarás tu querer Ahora tienes Quien te pague Las caricias que siempre os he debido Porque el día que no haya plata Puedes hacer lo que hiciste contigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te voy a correr Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré tu querer Señores, señores Gracias a cada uno de ustedes Por haber asistido a este aniversario De los 50 años Que vamos a pedir un fuerte aplauso Que por el motivo Del dos estamos aquí Mal del cumpleaños Que se oigan fuerte los aplausos, señores Les damos gracias por habernos invitado Gracias por haber asistido a este bonito Pueblecito De pura gente De pura gente Trabajadora, honesta Y sencilla Y humilde Les pedimos aplausos de parte de la migra Para todos ustedes Con todo el respeto Con todo el respeto que ustedes se merecen Vamos a pedir un fuerte aplauso Que se oiga fuerte Para los señores ingenieros Sala Ahí para Marco Para el otro compañero Para Carlos En monitores Hay fuerte aplauso No hay aplausos Y para todos los que pusieron el stamp Para los grupos Vamos a darles un fuerte aplauso Para todos los del stamp Gracias Que Dios los bendiga siempre Y la Virgen de Guadalupe Y no me queda más que despedir A cada integrante Que formamos parte del Grupo La Migra En la guitarra Desde los Palacios México Distrito Federal Ya de muchos años Jorge Ruiz Estrada El Nipón En el bajo tuvimos Nada menos y nada más Desde los Palacios México Distrito Federal Mauricio Flores Y en los teclados mágicos De la música chicana Que hace vibrar La nueva generación Desde el mero Tepito señores Colonia Morelos Víctor Iván Esparza El Cachorro Y en la batería Y en la batería tuvimos nada menos el agrado de presentarles El señor de los ritmos del Grupo La Migra En la batería En la batería Desde Pénjamo, Guanajuato Jorge Navarro Y en la primera voz un servidor ya de muchos años también Desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes Víctor Manuel Esparza Y por último yo quiero pedir un fuerte aplauso que se oiga de aquí hasta el cielo Para el fundador del Grupo La Migra El señor Miguel Ramírez El Mani Y no le decimos adiós si no está muy pronto Si nuestro señor Jesucristo La Virgen de Guadalupe No nos permiten estar En estos bellísimos lugares del estado de Hidalgo Sus amigos de hoy y de siempre El Internacional Grupo La Migra Con permiso y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes ¡Gracias! Amigos míos, no más vengo a decirle La causa y el motivo de mi amor ¡Oh, dolor! Que la mujer ingranta a quien yo amaba tanto La odio con espalda y maldito su amor Pero hay cuando la miro y afuera de sus besos Y la horrible tristeza no puedo revelar Quisiera envenenarles, quitarle la existencia Porque reclamé en la creencia que le iba a rogar La pobre de mi madre se cansa de decir Que ya noto, me vino, que le ames de mi amor La causa de este vicio fue esa mujer ingrana Porque no fue en plana para comprar su amor Y va pa' todos los barranderos, señores Solo para mí Calvo mis penas, mi amor Solo me arruiné en la parranda Se me alegra el corazón Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Ambición es el dinero Búscate otra un cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensas a mejorarme Con los sabores de un rico Qué feliz que la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Ando buscando un brillo Quiero recordar la redención Pero hay allá Tiene la cara morena Cómo la tiene mi amor Pero hay allá Qué risa me da Ya se cansaron Ya se cansaron Y dice Tú Solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Que soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Tan profundo es el amor Y descansaron ¿Dónde andará Mi consentirá ¿Dónde andará Aquellos ojos? Y descansaron ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi corazón Llora y suspira Pues me hace falta El calor de sus amores Pintita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira que un ángel que te adoraba Se encuentra herido en el corazón Ya se cansaron Gabino Barrera no entendía razones Andando en las borracheras Cargaba pistona con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La planta no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba, viva Zapata Era un ranchero El indio suriano Hijo de muy buena mala Entre copa y copa se acaban divina Llorando borrachos Llorando borrachos Tu perdido amor Que negro recuerdo Que negro recuerdo Que trae tus mentiras Como cuesta el alma Una traición Y dice Traigo penas En el alma Que negro recuerdo Que negro recuerdo Y lo dice Para todos los que cruzan la frontera Señores Para todos los ilegales Y dice Desde aquí un saludo Entre los celulares Para todos los familiares Amigos y hermanos Que radican a la Unión Americana Nos hacemos llegar De los celulares Dice Voy a cruzar la frontera Voy a buscar A Dolores Ella juró que sería La dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar Voy a buscar A Dolores Hace tres días Que se fue Sus padres Se la llevaron Ay, qué tristeza sentí Cuando cruzaba el río Bravo Hace tres días Que se fue Sus padres Se la llevaron Y dice Y por vidasgo Señores Ay, cabrera Mandó la Unión Americana Señores Diferentes partes Y dice Y dice Me van a ayudar A cantar esta canción Todos Y dice Yo tengo Cero De ti Y es por tu amor Es tan profundo Tú enamorarás de mí Soy el sueño más bello Y hoy del mundo ¡Ay, cabrera! ¡Ay, cabrera! Hay los que dicen La puerta del recuerdo Aquí atrás Del escenario Fotografía y video Elegance Fields Elegance Fields